¡Semáforo rojo! ¡Semáforo rojo! ¡Y esto arranca! Muy importante el embrague en la salida con este coche, ¿eh? Vamos a ver cómo lo gestionan por ahora todos bastante bien, sin ningún problema. En la curva parece que todo el mundo limpio, ¡sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Bastante limpia, eh! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Ni un toque, nada, eh! ¡Nada, eh! Ha habido muy libre, ¿no? La verdad, pues sí. ¡No, no, no! ¡Pero es que ni un golpe, ni una salida, nada! ¡Un hielito más marco! ¡Vale! ¡Recuérdamelo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Veíamos así lo de la Xplana! ¡Uy! ¡Cómo se llevaba puesto a... ¡Se le ha ido! No, es que a Cody se le ha pisado hielo, se le ha ido. Tienes que aprender... Tienes que leerte la estrategia de las dos carreras. Y ojo con Borja, ¿eh? Borja que se coloca primero. O sea, le acaba de pasar por el exterior sin ningún problema. Samuel Toledano acaba de hacer to win también. En la curva 1. En la curva 1, sí. Bueno, Cody... La ha hecho la policía. ¡Uy, uy, uy, uy! No, mira, si lo ha atravesado y todo, ¿eh? Lo ha atravesado. Mira qué vueltas de campana, madre de la madre. Esto me recuerda mucho el Rally de Cataluña. Ah, pero es que luego... Aquí en toda esta entrelazada, luego te es complicado, ¿no? Mantenerlo. Mira, 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 ahora por el interior, ¿eh? Pero hoy no va a poder, ¿eh? Ahora tiene el interior bueno... Jesús. Mira, mira, ahí como se le fue ahí el coche a Michael Knight. Estaba yo ahí peleando posición, por lo que veo, ¿eh? Sí, peleando posición con... El interior... ¡Uy, un piloto de RGT! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Esos paredes... Ah, es que se le va un poco el coche ante esa Juan Aragonés. No, pero sí, es que... Pero es que fue el besito que le dio el piloto de RGT. No, ya hace la curva 130R, la hacía lo delito. Me voy a ver qué pasó con Sergio Hidalgo. Que está fuera de la lucha. Está en décima posición parado en el lateral de la pista, ¿eh? Lo veo con el alerón tocado. Estoy viendo a Samuel que le adelantaba. Tiene un incidente. ¡Uy, mira! Ahí se le fue el coche. Se le ha ido solo además, sí, 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 sí. Se le fue solo. Me tengo que quedaría con Borja Zazo, que va a pasar ya por Nenia de meta. Primera posición para él en esta manga. Segunda posición para Samuel Toledano. Tercero, Lluís Pérez. Cuarta posición para José Lacalle. Luis Mas, que adelantó también a Alejandro Doncel. Semáforo en verde. Salen los chicos. Suerte a todos en esta segunda manga. Y a ver si... Si nos dan un espectáculo como en la primera, ¿eh? Ahora bastante limpia la salida. Samuel que conserva la posición. Segundo a Borja. Tercero, José Lacalle. Cuarto, Sergio. Quinta posición. ¿Para quién? A ver un momentito que se me actualice todo esto. Y os lo digo. Mira, mira, mira. Lo intenta Sergio por el interior. No va a poder, no va a poder, ¿eh? Justo por detrás estamos viendo a la calle. Muy pegado a él está Lluís Pérez. Estoy viendo cambios de posición aquí entre Lluís Mas, Ricardo Chereguini y Alex Aguilera. No, y Alejandro Doncel, perdón. Vamos a ver qué le pasó a Tony Vallejo del Inter. Creo que estaba con un piloto de... De VRO, ¿eh? Uy, 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 sí, 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 no, no, pero... Lo necesito que tenemos justo detrás de estas cinco primeras posiciones. Mira, mira, por el interior, ¿eh? Ahí está Toledano por el interior. Le recupera... Uy, 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 mira, mira. Ahora intenta taponar ahí el hueco como puede, ¿eh? Recupera la posición ahora mismo con Sergio. Y ahora tiene que ir camino de borsa. Térez Paredes y Jesús Montiel. Tenemos aquí lucha en todos los lados. Fran Sánchez y Carlos Tamayo también. Uy, qué mal sale de ahí Fran Sánchez y le acaba de ganar la posición Tamayo, ¿eh? Algo le está pasando al piloto. Está sin morro ahora mismo, ¿eh? Se le fue el coche completamente a la salida de la horquilla. A Fran Sánchez. Se le fue el coche de algo por el exterior. Por el exterior, cuidado, que puede adelantar a Toledano, ¿eh? Tiene muy bien ahí el exterior ganado ahora. Están en paralelo. Llegan a las entrelazadas en paralelo. Vamos a ver. No, no, lo adelanta sin ningún problema. Tiene ahí... Tenía ahí el interior bastante... Bueno, si... Vamos. No lo pudo tener más fácil por detrás. Me voy con Borja Zazó, que va a pasar por línea de meta. Primera posición para el piloto. Ahí lo vemos pasar por línea de meta. Me voy rápido. Mira, mira, mira. Mira qué paralelo. Mira qué... Uy, por milésimas, ¿eh? Milésima. Segunda posición para... Sergio Hidalgo. Tercera posición para... Para Toledano. Cuarta para... Para Luis Perey. Quinta para... 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 Para, para, para. Para... 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 Gracias.